El Liverpool no tuvo prisa para abandonar España después de la derrota en el Santiago Bernabéu. El equipo inglés hizo noche en Madrid y por la mañana puso rumbo a Valdebebas, donde el técnico Brendan Rodgers dirigió una sesión de entrenamiento. Tras el trabajo, el Liverpool hizo una última parada antes de coger su avión y celebró una comida en uno de los restaurantes más conocidos del mundo del fútbol en la capital.